Bueno, la Comisión de Mujeres tiene el objetivo dentro de la facultad justamente de tratar todos estos temas que hacen a la discriminación de género, ya que son cotidianos y a la vez están como naturalizados para los profesores, no sólo el problema de los abusos de cátedra, sino que el trato de diferenciarlas a las mujeres es marcado y bueno, lo que queremos hacer con la Comisión justamente es generar un cambio de conciencia dentro de la universidad para que las mujeres se empiecen a soltar y salgan a denunciar estos casos para que se puedan tratar y irlos de alguna manera destarrándolos de la costumbre. Al principio empezamos con actividades en relación al Encuentro Nacional de Mujeres para que seamos más cada año las que viajamos. Se hicieron campaña como Animate a Denunciar, que es explicarles a las chicas que sí se puede denunciar, que no están solas, que bueno, cómo son los métodos, bueno ahora estamos formando parte de la Multisectorial de Mujeres que se creó en enero por casos de abuso y casos de abuso, de violación, de trata y bueno, la cual estamos participando dentro de las actividades que también se deciden ahí, que todavía se siguen llevando a cabo. Estamos todos los martes a las 20 horas en el aula 9 para todas las que quieran participar, están invitadas.